Música 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 Como cada año, he cumplido cabalmente con lo que la ley señala. Del mismo modo, hace unos minutos, juntos, hemos recorrido en imágenes proyectadas sobre los muros de este majestuoso museo, los logros, avances y transformaciones más importantes que un pueblo, que una comunidad ha hecho posible desde el 1 de agosto de 2007. Sin embargo, ni los documentos legales, ni las imágenes, pueden sustituir la voz viva de un político y de un gobernante al momento de rendir cuentas. La democracia exige que quienes hemos recibido el mandato del pueblo, hagamos un juicio, cara a cara y frente a frente, sobre cómo hemos servido, transformado y mejorado la vida de la ciudadanía. Así, el primer testimonio que quiero dejar es que cumplí con el término de mi mandato. Pese a que algunos quisieron sembrar, también hice como candidata a la gubernatura una promesa. La promesa de que en el 2012, Yucatán sería una de las 10 potencias turísticas del país. ¿Y qué creen? Ese antes y ese después, también lo hicimos realidad. Hoy, según el Índice de Competitividad Turística del TEC de Monterrey, Yucatán, ocupa el segundo lugar nacional de visitas a zonas arqueológicas y el sexto lugar en sus condiciones de infraestructura de servicio, con una inversión acumulada del 2007 al 2012, cercana a los 2.000 millones de pesos. Infraestructura que ha motivado que en estos cinco años, 637 cruceros, con un movimiento acumulado de 1.478.000 pasajeros, nos visiten.